Mientras Google anuncia entregas a domicilio con el uso de drones gracias a los éxitos reportados por su proyecto WING y el popular sitio de ventas en línea Amazon realiza pruebas para que la Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos le otorgue las licencias para hacer entregas a domicilio con el uso de drones, el gigante de ventas asiático Alibaba les gana la partida. Google logró el despacho y entrega exitosa a un par de granjeros en Australia de un paquete que contenía un kit de primeros auxilios, barras de dulce, galletas para perros y agua. Mientras tanto, Alibaba publicó un video en el que da testimonio de entregas comerciales de una popular marca de té con la ayuda de estos dispositivos no tripulados. Y aunque el espacio aéreo chino está bajo el control militar del Ejército Popular de Liberación, situación que limita la proliferación y el uso de drones en un país tan grande, y la Autoridad Federal norteamericana sigue sin ofrecer una respuesta concreta que autorice el uso de los mismos dispositivos, se han presentado incidentes que hacen que se piense muy bien antes de otorgar las autorizaciones respectivas. El pasado mes de noviembre de 2014, tres sujetos fueron detenidos cerca de una planta de energía nuclear francesa por realizar vuelos no autorizados en las inmediaciones de la misma usando un dron. El pasado 23 de enero, un dron cargado con tres kilos de metanfetaminas cayó cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Tres días después, el 26 de enero, el Servicio Secreto Norteamericano recuperó un dron al interior de los jardines de la Casa Blanca, lo que suscitó una alerta de seguridad máxima que concluyó con que no se presentaron riesgos para las instalaciones ni para la integridad del presidente Barack Obama. Este último hecho llevó a la popular compañía de drones DJI a enviar una actualización obligatoria del software con el que operan todos sus equipos que se encuentran actualmente en el mercado para que, una vez instalada, estos no puedan realizar vuelos en un radio de 25 kilómetros alrededor de la ciudad de Washington y amplía las restricciones para volar cerca de instalaciones sensibles como aeropuertos y bases militares. Por ello, si dentro de sus planes está la compra y operación de un dron, la recomendación es consultar con anticipación las zonas no autorizadas para el sobrevuelo de aeronaves declaradas por las autoridades aeronáuticas de su país. Y si se encuentra en los Estados Unidos, que visite los sitios web Know Before You Fly y Don't Fly Drones Here para que conozca algunas recomendaciones básicas que le pueden evitar problemas técnicos y judiciales. Para Señal Informativa, John Ospina.